¿Qué tal amiguitos? Soy Tinchofacer con la misión especializada, tenemos un nuevo video Hoy con el Lister.io Antes que nada, agradecer a cada uno de ustedes por cada día suscribirse al canal Por darle like y por comentar en los videos Bueno, como dice en la miniatura O mejor dicho, como dice en el video La mejor partida Bueno, antes que nada, espero que les guste mucho esta partida Fue una partida ahí tranquilita, de unos 3 minutos y medio más o menos En el cual llegué al top nuevamente Después de mucho sufrimiento Llegué al top Bueno, la verdad que bastante bienvenidos a Lister.io Si se ve un poco entrecortado Perdonen, pasa que estoy arreglando varias cosas con el programa de edición De la captura de pantalla Lo estoy arreglando y puede ser que en algunos videos se vea un poco entrecortado Bueno, antes que nada, agradecer a cada uno de ustedes por suscribirse a cada día al canal La verdad que no puedo creer la cantidad de gente que tenemos en este momento en el canal Y nada, era para decir que en estos días se vienen muchas cosas interesantes al canal Vamos a tener muchos videos ya preparados, vamos a tener copa de virtudadores Y muchas cosas más al canal que se vienen unos días La verdad que bastante bienvenimos Y nada, bueno Lo dejo con este video Que ya lo están viendo de fondo Que fue para mí la mejor partida en este año O en estos años que estoy jugando en Lister.io Mejor dicho Y nada, la verdad que bastante bien Bastante feliz por las buenas estrategias que venimos haciendo Jugué bastante bien Aunque os podría haber mejorado A partir de ese momento que ustedes también nos corten ahí Es cuando empecé a mejorar Y van a ver algo muy, pero muy importante Bueno No les rubo más el tiempo Lo uso con una música ahí preparada muy buena Quédense con este video que es espectacular Y mañana nos vemos con más juegos en el canal Y nada, muchas gracias Y nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.